Amigos, estamos justo aquí en Palacio de Bellas Artes, aquí tenemos la Torre Latinoamericana, Alameda Central, es una belleza, esto es una fiesta. Vamos a preguntarle a los mexicanos, ¿qué les hace sentir orgullosos de ser mexicanos? Acompáñenme. Mis hermanos, estamos aquí con... Edson. Edson y... Graciela. Graciela, ¿son mexicanos? Claro, obvio. ¿Qué les hace sentir orgullosos de este país? Pues más que nada la comida mexicana, es algo que nos distingue de otros países. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? Ah, el mole. El mole poblano, uy papá, es también mi favorito, canijo, chócala. ¿El tuyo? Pozole. Bueno, bien contestado, el tuyo es pozole, pero ¿qué es lo que te hace sentir orgullosa de ser mexicana? Ah, sus culturas, todo, sí, claro. ¿En específico la música o las tradiciones en general? Las tradiciones. ¿Alguna que quieras comentar o algo? El día de muertos. El día de muertos es algo que nos representa muchísimo. ¿Algo que le quieran decir a la gente que no se siente orgullosa de ser mexicana? Pues que se sientan muy orgullosos, ¿no? Porque ser mexicano es algo único de otros países que nos diferencian, ¿no? Más que nada el apoyo, el apoyo hacia nosotros mismos. Lo hemos visto en ocasiones sobrenaturales que son los terremotos. Muchos... Atención con eso que dicen. Muchos, muchos nos apoyamos, ¿no? Aunque no seamos de México, seamos de otros estados, pero venimos aquí y guau, ¿no? Se siente el apoyo. ¿Tú eres de la Ciudad de México o de otro estado? Nosotros somos de Veracruz. Solo Veracruz es bello. No sé, ¿es algo que le quieras decir a la gente que no se siente nacionalista, que no se siente orgullosa de ser mexicana? No, claro que sí, porque México tiene cosas hermosas, todo. O sea, la comida, sus culturas, todo. Hermanos, muchas gracias, continuamos. Gracias, yo vengo de Chihuahua. Y pues les saludamos pronto a conocer, es su bello estado. Ok, saludos. Continuamos, saludos. Amigos, continuamos, estamos justo aquí en el Palacio de Villas Artes. Vamos a preguntarle, ¿qué es lo que les hace sentir orgullosas de ser mexicanas? ¿Son mexicanas, cierto? Claro. ¿De qué país? ¿De qué país? Oigan, no, a ver. ¿De qué estado de la República son? ¿Son de aquí de la Ciudad de México o son de algún otro estado? No, del Estado de México. Del Estado de México. ¿Qué es lo que te hace sentir orgullosa de ser mexicana? Nuestro himno nacional y la comida. Ni la pensó. Esto es, esto es, rápido, bien, bien, bien. El himno nacional es uno de los más bellos, ¿no? Sí. ¿Qué sientes cuando lo escuchas? Es más, solo imaginármelo, se me puso la piel chinita, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando escuchas el himno nacional interpretado? Me siento muy orgullosa por su letra, la letra que contiene el himno. Excelente. ¿Qué más me dijiste, aparte del himno? La comida. ¿Cuál es tu platillo favorito? Los chilaquiles verdes. Chilaquiles verdes son buenísimos. Yo eso desayuné. Entonces, bien ahí, chócala. Ah, nuevos tatuajes, ¿eh? ¿Qué es lo que más le hace sentir orgullosa de ser mexicana? La comida. Definitivo. ¿Cuál es su platillo favorito? También los chilaquiles y los opes. Uy, los opes. Algo que le quiera decir a la gente, me ve gente de Costa Rica, de Ecuador y Guatemala. ¿Algo que les quiera decir para invitarlos a este país? Que cuando gusten venir, son bienvenidos. Somos un país muy solidario, muy amoroso y siempre está, entran un país con los brazos abiertos. Excelentes palabras. ¿Algo que le quieras decir a la gente extranjera? Que este país es muy bonito en todos los sentidos y aquí hay mucho turismo. Que viva México, ¿no? Sí, claro, claro. Que viva. ¿Se quieren aventar un grito de mariachi o no? No. Que viva México, amigos. Continuamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hermanos, continuamos aquí en este bonito recinto, el Palacio de Bellas Artes. Estamos con... Christopher. Christopher y... Sebastián. Christopher y Sebastián nos van a contestar, ¿qué es lo que les hace sentir mexicanos, orgullosos de ser mexicanos? Realmente lo que más me hace sentir orgulloso es la comida, porque es algo que es conocido en todo el mundo. ¿Qué piensas? Que todos hemos entrevistado a cuatro personas y las cuatro me han dicho lo mismo, comida. ¿Qué pedo? Sí, es que es algo que nos representa mucho, la cultura mexicana, los colores, todo eso también. El chile que pique, que no pique. Exactamente, eso también. Nuevo. El Día de Muertos también es algo muy significativo aquí, los colores, igual todo eso. Yo digo que es la música, la música, los mariachis también, el tequila. El tequila. Las pirámides también. Las pirámides de Teotihuacán, somos, este, tenemos ambas culturas, que es el tema del imperio maya y del imperio azteca, ¿no? Sí. ¿Has ido a Chichen Itza, por ejemplo? No, pero me gustaría. Oye, es una cosa de locos, yo tuve la oportunidad y es maravilloso, te lo recomiendo totalmente y es una de las maravillas del mundo, ¿no? Sí, sí, es muy, muy bonito. ¿Hay mucha gente que no se siente orgullosa de ser mexicanos? Que hacen mal porque es un gran país, a pesar de las dificultades que tienen, es un gran país. Si pudieras cambiar algo de este país, ¿qué sería? Güey, a ver, estamos hablando de cosas chidas de México, pero también tenemos nuestras cosas malas, es cierto, es una realidad. Yo contesto por ti, ahorita tú me das tu punto de vista, la corrupción. Yo creo que es lo que nos tiene jodidos a toda Latinoamérica y, este, es algo que yo, si yo pudiera, pues lo cambiaría, ¿no? Sí, también lo, el, los asaltos y el crimen que hay aquí, exacto, la inseguridad, eso también es algo que cambiaría. No puedes salir en la noche, tranquilo, a pasear, porque estás con el miedo. Ya. ¿Algo que desees cambiar tu país? El presidente. El presidente, no lo queremos aquí, dice, ¿el buen? En Sebastián, a mí no me gusta, no sé. Muy respetable, claro. Me da cringe. Ok. Nada más. Excelente. Hermanos, continuamos, de verdad, es un sentir bien raro y no exagero, traigo la piel chinita, me siento así, muy emocionado de estar aquí, nunca había tenido la oportunidad de estar aquí en Ciudad de México en esta fecha. Entonces, vivir esto, que bueno, lo voy a vivir a medias porque cerraron, ya ves, el zócalo, pero me siento muy contento y que viva México, cabrones. Viva México. Viva México. ¡Woo! Gracias. Gracias a ti. Vamos a presenciar unos rituales, no sé, no sé, voy a preguntar a ver de qué se trata, pero vamos a capturarlo en cámara. Hermanos, continuamos, continuamos con la búsqueda de la gente que quiera ser entrevistada acá en Ciudad de México, ya nos movemos un poquito. ¿De qué te sientes, hermano? Orgulloso de ser mexicano. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, me llamo Cristian, Cristian Otero, para servirte. Orgullosamente mexicano. Pues, de toda su historia, de cómo ha salido adelante y que a pesar de que, pues, luego exista como problemas, todos como nos unificamos y salimos adelante. Como que esa capacidad de salir adelante en las adversidades, ¿no? Sí, claro. ¿Puedes mencionar alguna adversidad a los extranjeros que nos ven? Nos ve gente de Costa Rica, Ecuador y Guatemala. ¿Alguna adversidad que recuerdes, que digas, no inventes, aquí nos vimos súper unidos y nos salimos adelante gracias a la unión? Pues, el sismo de hace cuatro años, justamente es a lo que me refiero, que fue cuando como que todo México se unió y todos nos apoyamos entre todos. Excelente. Hay gente que no se siente orgullosa de ser mexicana. Hay mexicanos que no se sienten orgullosos de este país. ¿Les puedes decir algo, no sé, qué se te ocurra, un mensaje? Pues, no tienen por qué sentirse así, así les tocó y, pues, se tienen que aguantar. Y digo, no es malo, ¿no? O sea, digo, obviamente tenemos nuestras cosas malas. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar, por ejemplo, de este país? El gobierno. Es algo que sí me gustaría cambiar. Siento que cambiando el gobierno nos iría un poquito mejor. Ok, ¿te refieres a un partido en específico o a Andrés Manuel López Obrador en específico o al sistema de gobierno como tenemos? Al sistema de gobierno en general, a todo en general. Hermano, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? Ah, los tacos y las enchiladas. ¿Tacos de qué prefieres? ¿Bistec? Este, de pastor, de suadero, de todo. Hermano, vengo de Chihuahua y siempre va a ser un gusto saludar a mi gente de la Ciudad de México, siempre estar aquí es una experiencia muy bonita. ¿Quieres decirle algo ahora a los extranjeros que nos ven, invitarlos a este país o algo que les quieras comentar? Sí, que vengan y visiten esta gran ciudad que es y que conozcan nuestra historia. Excelente. Por último, el buen Cris se va a aventar un grito de mariachi bien cabrón. Ay, güey. Con un viva México. Ahora le va. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡No, cabrones! Ah, no, cabrones nada. Los dejamos, continuamos con más. Gracias, Cris. Gracias. Amigos, continuamos preguntando de qué se sienten orgullosos de ser mexicanos. Estamos con... Maite. Eric. Maite y Eric nos van a responder. Maite, primero que nada, ¿qué buena vestimenta traes y qué buen maquillaje? Gracias. ¿Cuánto duraste para hacértelo? ¿O pagaste? No, media hora. Media hora se lo aventó de volada. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? Eh, del Estado. ¿Tú eres de él? Sí, de aquí de México. Excelente. Maite, ¿de qué te sientes orgullosa de ser mexicana? Perdón, ¿tu nombre me dijiste? Maite. Maite, ¿de qué te sientes orgullosa de ser mexicana? Si es que te sientes orgullosa, claro. Pues sí, sí me siento orgullosa. ¿Qué pudieras decir que te gusta mucho de este país? Ah, pues las comidas. Las comidas. ¿Cuál es tu platillo favorito? El mole. Uy, el mole rifa. Y para mí también lo es. Maite, eres un crack. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo debe haber más? ¿Alguna tradición en especial a la música? Me encanta la danza folclórica. Ok. Me gustan las tradiciones que tiene, el grito que se da, bueno, en estas fechas, la música. ¿Algo que cambiarías de tu país, México? No. ¿Nada? No, no considero que no. Excelente. Estamos con Eric, mis hermanos. Eric, platícame, ¿de qué te sientes orgullosa de ser mexicano? Pues, creo que del baile. ¿El baile? El baile. ¿La danza folclórica o qué baile en específico? O sea, pues, todo tipo. Salsa, bachata, reggaeton, todo eso. Y me gustó bailar mucho. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano, brother? Ay, yo creo que la tinga. Ah, la tinga es buena. Y no he comido, o sea, traigo un hambre de perro. Y tú mencionando tinga, uf, papel. ¿Música favorita mexicana? Es más, esto nunca lo he preguntado a ninguno. ¿Artista mexicano de música favorito? Ah, Carla Morrison. Carla Morrison y... Mexicano. Ajá. A mí, bueno, en ese aspecto me gustan unas un poco antiguitas. De las mías, es de las mías, hermanos. No sé, Pedro Infante. Uy, ay, ay, ay. Oye, excelente, Pedro Infante, un ídolo de generaciones. Y mira, ella está súper chavita, no le voy a preguntarle por educación, pero está chavita y sigue siendo un referente de la música mexicana. ¿Algo que deseas cambiar de este país o nada? Sí, yo creo que hay la... ¿Cómo se dice esto cuando asaltan? Seguridad. Ajá, la inseguridad, la homofobia, yo creo que más que nada. Importante, eso es importante. Vamos cambiando eso. Está en nosotros, en ningún gobierno, ¿eh? Está en nosotros. En nuestros actos del día a día hay que cambiarlos para ser un mejor país. ¿Vamos a aventarnos un grito de mariachi o qué? O un grito... O bueno, un Viva México. ¿Qué les parece a las tres? Una, dos, tres. ¡Viva México! Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por quedarte hasta acá. De verdad, mil gracias. Si te gustó, dale like, comenta, comparte con tus amigos. Así es como me puedes apoyar mucho en esta serie de videos en la Ciudad de México. Ahora yo les quiero compartir de qué estoy orgulloso de ser mexicano. De muchas cosas, de su gente principalmente. Esa calidez, esa hospitalidad que puede llegar a tener el mexicano es única. De verdad que aparte de la cultura, el Día de Muertos, las tradiciones que tenemos, la música de mariachi nos hace vibrar en todo lo alto. Mis hermanos, que viva México y que siempre, que siempre Dios me los bendiga.